Este juego se acabó Un soñador te quiere más que nadie Sin embargo junto a él como una reina Siempre vas a estar La señora de tantas riquezas De tristezas y de soledad Por eso tú no me cambias a mí Prefieres vivir junto a él a pesar que no le amas Porque tienes lo que quieres Y el amor me lo compras a mí Cuando quieres sentir el calor de esta piel Que si te quema Como fuego entre tus venas Y el amor me lo compras a mí No, este juego se acabó No me llames por favor Ya sabes la razón Yo solo puedo darte amor Solo soy un soñador Que te quiere más que nadie Y que vuelvo a esperar Y que futuro tengo junto a ti Una noche de amor por semana Cuando tienes deseos de mí Por eso tú no me cambias a mí Prefieres vivir junto a él a pesar que no le amas Porque tienes lo que quieres Y el amor me lo compras a mí Cuando quieres sentir el calor de esta piel Que si te quema Como fuego entre tus venas Y el amor me lo compras a mí El amor me lo compras a mí Cuando me deseas Una noche por semana El amor me lo compras a mí Cuando tienes ganas El amor me lo compras a mí A escondidas no No puedes ser El amor me lo compras a mí Porque sé que con él Tú no eres feliz El amor no tiene precio Por eso yo me alejaré de ti El amor me lo compras a mí Y de esa manera No voy a ser feliz El amor Aunque solo conmigo Lo quieras sentir El amor me lo compras a mí Seguiré mi rumbo Me marcho de aquí El amor me lo compras a mí Y de esa manera No voy a ser feliz El amor me lo compras a mí No voy a ser feliz No voy a ser